Ricardo, esta es la cuarta vez que el condado Travis pone en marcha este programa para tratar de ayudar a borrar el récord criminal. Eso es lo que usted tiene que saber para poder calificar para este programa. Si lo arrestaron en el condado Travis, pero nunca se le haya impuesto algún cargo en su contra, o haber sido acusado por un gran jurado, tiene un cargo penal que un juez desmintió completo con un éxito al programa de desviación. Fue declarado no culpable de su cargo por un juez, fue condenado por un delito, luego perdonado por el gobernador o el presidente. Ahora ponga atención, esto es lo que no aplica en este programa. Si usted tiene un caso a un pendiente, fue condenado por su caso o acabado de pagar esta multa, lo colocaron en libertad condicional, supervisión comunitaria o adjudicación diferida por algún delito. Este programa ayudará a más de 250 personas que viven en el condado Travis este año 2023. Desde el 2020, el condado ha ayudado a borrarle el récord a 455 residentes y quitándole 882 cargos criminales. Tiene hasta el 7 de abril para aplicar para este programa. Gracias por ver el video.